Pues con un sol envidiable estamos recorriendo las calles de Copenhague. Ahora mismo estamos en la zona de la Residencia Real, muy cerquita de la señorita que se encuentra a mi izquierda, y también del parque Charchil. Y Copenhague es una ciudad que es recomendable. Es muy bonita, pintoresca, casas de colores, pero al mismo tiempo es un poco estática. La gente va muy tranquila con sus bicicletas.